Yo te he estado viendo otras cosas. Ah, ¿qué crees que he estado viendo? Bueno, hablamos de la semana que viene porque dura un chingo esta novela. Betty la fea. Sí, güey. Betty la fea, güey. Betty la fea. No más, voy 80 capítulos, creo. Algo así. ¿En cuánto tiempo? Está buena, ¿eh? No, no. Ya llevo un rato. Llevo como dos meses, tal vez. Un mes. Como un mes. Sí. Es lo que ponemos cuando está de fondo nada más. O sea, es como de, bueno, ahí ponla. Nunca la había visto. Sé de qué va, o sea. Sí, sé de qué va Betty la fea. Nunca la había visto. La puso mi pareja y fue como de, no mames, yo no quiero ver 330 capítulos de esto. Pero... Es como Naruto. No, mames, no. Naruto está más bueno. No, en la cantidad de capítulos. Pues, Naruto normal. Ajá, Naruto, Naruto. Porque Naruto chipuden ya son 700. Bueno, pero ten en cuenta que, ¿cuánto duran los capítulos de Naruto? ¿30 minutos? Veintitantos. Veinticuatro, veinticuatro minutos. Y la fea duran cuarenta y tantos, ¿no? Sí, no manches. Una hora casi. Si lo divides, sí son casi los 700. 600 capítulos, sí, no manches. Bueno, el punto es que estoy viendo mi telefea y está buena. Pero la original, la colombiana. La colombiana. Sí, 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 sí. Los estereotipos de billetes estaban bien cabrones. La que está en Netflix. Ajá. Los estereotipos de billetes estaban bien cabrones. Los modismos, los... Es muy, muy... ¿Cómo se llama? Muy moralmente incorrecta en este momento de la vida. O sea, hay escenas muy cabronas. Donde, no sé, donde el... Sí, güey, sí, sí, sí. Hay una escena donde el jefe se imagina que... O sea, se imagina diciéndole a Betty que se meta a la cajuela que porque ahí es donde va ella y porque nada más le quita a sus chavas y cosas así. Es como de, no mames, güey. Eso no, eso es abuso laboral. El jefe todos los capítulos les grita, güey, a los empleados. O sea... Sí, sí, habría muchas peleas. Es buena, o sea, es entretenida y por eso no hay peleas como esas. Y la gente entiende, es otra época, es Colombia, es diferente la cultura. Pero me sorprendió que hay más de 60 versiones de Betty la fea, güey. Hay japonesa, coreana, irlandesa, europea, española, rusa, china, mexicana, colombiana, argentina, estadounidense, canadiense, francesa. O sea, no mames. Hay un buen... Y todo salió de esta, de la de Colombia. Entonces fue bien. Es que es la de Colombia, es la primera, la original. Sí. Está muy interesante esto de los estereotipos que dices de belleza porque pareciera que cambiaron o que ya no existen, pero siguen existiendo. Al final las cosas como se pone el estereotipo de una persona con brackets y con lentes, pues actualmente ese ya no es el estereotipo porque si no, medio mundo sería feo. Sí, sí. No, no. Ah, bueno, ahorita ya el estereotipo ya es otro. Y ha ido evolucionando y al final va a cambiar. Y eso es lo más interesante que se me hace de esta novela. Sí, sí, la neta sí, a mí también. El estereotipo de belleza cambia mucho. Ahí en ese momento era con lentes, con ropa aguada y como de tela, la ropa, mal peinado, con brackets. Ajá. Ajá. Me llama la atención porque en este momento todos los vestuarios de esa novela ya no serían como el estereotipo actual de moda que se tiene en 2021. Entonces, si de estos vatos salieran así a la calle ya sería como de tú eres Betty la fea prácticamente. Sí, no, 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 no. No, la moda que se ocupaba ahí ya no, nada que ver con lo que ahorita está. Es curioso, es muy curioso. Y cambia. Yo estuve viendo videos por ahí de Betty la fea aquí en México que es la protagonista esta, este, Verónica. Jaime Camil. Bueno, Jaime Camil como el principal y Verónica o Valeria, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? La carrera de Jaime Camil se me hace bien interesante. ¿Has visto Recién casados? No. Es una peli de comedia, vela, mexicana, muy buena. Jaime Camil es un hijo de, bueno, sí, un hijo de un dueño, de un viñedo. Entonces su vida era de dinero, siempre andaba con un buen de chavas, se empeda todo el tiempo. Y en una de esas su mamá le hace una broma, se podría decir, donde hace que una de sus, una chica se case con él. Y le hace la vida imposible así, bien cabrón. En una noche de borrachera, ¿no? Y el pedo es que se casan por bienes mancomunados. Entonces él le dice, no, pues no mames, nos casamos, nos divorciamos a la verga. Y se casaron por bienes mancomunados. Y si se casan y se divorciaban, se llevaba la mitad de sus cosas, güey. Es como de no mames. Y entonces le dice que le aguante 30 días, viviendo ahí juntos, para que, este, pues para que aprenda un poco, ¿no? Y nada más quiere ver si no está embarazada y cosas así, según. Pero es una comedia muy buena, güey. Muy, muy buena. Jaime Camión es el prota, el protagonista. Este, nada más, está muy buena. Para hacer comedia mexicana, obviamente tiene un chingo de referencias sexuales, tiene un chingo de referencias al alcoholismo, al machismo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero ese, justamente este el arco, el arco de reflexión, ¿no? Que sí, sí, pasa, obviamente. Y está muy cabrón. Está muy buena, muy buena. Búscala. Ah, la voy a buscar. Qué bien que estás viendo. Recién casado. Sí, sí, ahí la anda viendo. Ahí les contaré cuando la termine.